Mi nombre es Aimeiris y soy de Isabela, Puerto Rico. Conocí de VXN, estaba scrollando en Facebook, como todos hacemos, y veo el testimonio de una muchacha que estudió conmigo hablando sobre VXN y por qué le gustaba, por qué ella se disfrutaba tanto y por qué ella quería que otras muchachas también fueran a la clase. Entonces, de ahí fui a la página de Facebook de la instructora de VXN y vi otros testimonios de otras muchachas hasta que llegué a uno donde estaba la muchacha hablando con su nene en su carro. Yo recién había tenido un bebé y estaba pasando por una depresión postparto y el testimonio de ella me hizo ver que, ok, sí, soy mamá, pero también puedo hacer otras cosas. Y eso fue lo que me motivó a sacar una horita de la semana para poder ser yo y no solamente ser mamá. Y por ahí empecé mi proceso para salir de esa depresión y enamorarme de VXN. VXN ha cambiado mi vida, o más bien me ha devuelto mi vida y quien yo era antes. Porque después de tener a mi nene, yo no lograba encontrar a mi yo anterior. Era Jaime Iris en rol de mamá y no encontraba cómo juntar ese rol con quien yo era antes. Así que gracias a VXN pude ir poco a poco encontrando a mi yo de antes y estando en paz de que yo puedo hacer ambas cosas a la misma vez y eso no me quita de quien yo era antes ni de quien yo soy como mamá. Cuando estoy en la clase es como si yo me transportara, ese es mi momento y es un lugar seguro porque estamos en un cuarto, todas muchachas, donde todas nos estamos dando apoyo la una a la otra, donde si yo quiero soltarme y sentirme bien perra, puedo hacerlo porque no van a estar mirándome como que y esta, ¿qué se cree? ¿de dónde viene esta? Si no todo lo contrario, están dándome apoyo así, dale, eso es. Y eso es algo que realmente yo nunca había podido encontrar antes de VXN. Y es una experiencia totalmente distinta a nada que yo hubiera experimentado antes. Hubo una ocasión que ese día de desperté, yo sentía que yo estaba recayendo en la depresión, sentía que estaba yéndome por el hoyo y como que no encontraba dónde agarrarme. Era en medio de la pandemia y ese día una de las instructoras ofreció clases. Me obligué a ir, me tuve que obligar porque no quería hacer nada. Me vestí, me maquillé, fui a la clase y me sentí mucho mejor. Y al otro día la instructora me escribe aparte y me dice, ¡Ay! Ayer te luciste en la clase, me pompeaste bien brutal, hacías mucha falta. Y ahí encontré de dónde yo tenía que agarrarme para volver y llegar. Yo le diría a las personas que intenté VXN, aunque sea una vez, aunque sea dos veces, tírate, aunque sea sola. Yo me tiré sola la primera vez y yo dije, ¡Wow! Estoy loca, es la primera vez que yo me tiro algo así sola. Pero no pierdes nada, es una sola hora de clase y te puede cambiar la vida. Gracias. Gracias.